Tomando en cuenta cuánto importante es Codelco para la reducción mundial de cobre y nuestro raíz, el 30% del cobre que se produce en el mundo viene de Chile. El 11% del total es Codelco. ¿Para qué dimensionemos? Estas son compañías extranjeras. Exactamente. Tenemos aquí australianos, canadienses, gringos, de todo. Sí. Ya. Y vamos con la última gráfica, y esto no es llamar al terrorismo económico, como le decimos a algunos, porque ya se está estudiando en el mundo, hace ya bastante rato, sustituto al cobre. Nosotros vemos lo que sucedió en la década del 20-30 con el salitre y las consecuencias que trajo por nuestra economía. El salitre es sintético. Esto está todavía muy en pañales. En 2004 se descubre un material que se llama grafeno. Esto no se saca de la tierra, en parte se saca del carbono, por ejemplo, y se estudia, se hace un trabajo, es una producción industrial. Se sintetiza, es un trabajo químico. Exacto. Y esto llevó a que en 2010 dos especialistas expertos rusos ganaran el premio noveno de física, o sea, es algo que se viene hace rato. Y ya en todo este tiempo se han invertido 3.000 millones de dólares en investigación y se han hecho 41.000 investigaciones. Respecto a esto, de estas 41.000, solamente 60 salen en Chile. O sea, lo que da cuenta es que todavía seguimos un poco, como decía Gustavo Lago en conversación con Carlos Unidos, seguimos emborrachados con el tema del cobre. Y esta resaca nos puede salir caro. ¿Y al final no apuramos en hacer el cambio? Exactamente. Y para el 2025 se estima el uso podría ser masivo de este famoso grafeno, que es un conductor de electricidad y de calor, al parecer bastante más completo que el cobre. Así que a tener mucho ojo que el sustituto del cobre está a la vuelta de la esquina. Tenemos que empezar ya a mover la economía porque este canchito que tanta grasa nos dio, se puede estar acabando. Mire, el tema este, podríamos retomarlo, va a seguir siendo tema siempre, pero esto ha sido como, viene el lobo, viene el lobo. Siempre se ha dicho, tenemos que anticiparnos, evitar la crisis del salitre. Ahí quedó Humberstone, ahí quedaron todas las ruinas de lo que fue la época adorada de Salitre. Dicho sea de paso hay que decir, esa riqueza mucha no se quedó en Chile. Que eran compañías fundamentalmente británicas, que tenían las grandes riquezas y algunas, un par de familias acá en Chile. Pero el cobre 2025 no es el otro centurio, estamos hablando de ahora ya, en dos años más, tres años más, en 2020. Hay que ponerle el cascadero. Y si aparece el grafeno, famoso, antes de esa fecha, nos revienta. Nos revienta. Así que, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde están los liderazgos? La visión política, la inversión, la inversión, el nombre es el que poner, 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 poner esos refusos en esas 60 investigaciones y ponerse las pilas al respecto? Porque uno de esos, nosotros también podríamos ser grandes productores. Yo creo que llegamos un poco tarde ya. Nos llevan ya hartos años ganados. Seguro que sí, pero no por eso nos vamos a intentar a llorar. Exactamente. No. Ya chicos. A mí muchas gracias. Que estés bien. Mi cobre, dice Iván Torres, en torno al agua. No cae nada. Nada. ¿Qué tal? Ya, pero esperemos. Yo tengo la esperanza de que esté en el 31. No, pero recordemos un producto que no hacemos nosotros. Está bien. Yo le pongo todas las fichas, todas las fichas. Vamos. Necesitamos agua, así es. Yo lo veo que veo que pueden caer botes a la madrugada del domingo, con el polisipo nudo y nada más.